Yo, yo, yo. Buenos días, mis amigos de la familia BitMob. Mira, el mundo está cambiando rápido, rapidísimo, mira. Visa, la compañía más grande, una de las compañías más grandes en el mundo de tarjetas de crédito y todo. Visa, Visa, Visa. Anunciaron hoy, anunciaron hoy que van a entrar en el espacio de NFTs. Y crearon un programa que se llama Creator Program. Significa que están enfocando en personas y compañías que son artistas, que hacen películas, que diseñan facción y todas esas cosas. Ropa. Están enfocando en empleadores que quieren usar NFTs por su compañía. Visa, Visa, Visa. ¿Escucharon? Visa. Hola, compadre. El mundo está cambiando rápido. Familia BitMob, espero que estén inteligentes y que sigan adelante aprendiendo todo el mundo que está pasando en el mundo de NFTs. Chauito.